14 millones y el 15% de la recaudación? ¿Para Michelle Beck? Tú estás mal de la cabeza, Tom. Los auriculares son un regalo del cielo. Te permiten hablar por teléfono mientras te dejan las manos libres para las cosas verdaderamente importantes. Mis manos estaban ocupadas en ese momento con una pelota de goma azul que hacía rebotar con suavidad contra el panel de la ventana de mi despacho. Cada golpecito dejaba una diminuta huella en el cristal. Parecía como si una camada de cachorritos hubiera levitado seis palmos del suelo y apretado el morro contra el cristal. Tarde o temprano alguien tendría que limpiarlo todo. Ya he tomado mi medicación de hoy, Brad. Dije. Créeme, 14 millones y el 15% es una cifra perfectamente acertada, desde el punto de vista de mi clienta. Ni de coña vale tanto, contestó Brad. Hace un año cobraba 375 mil y nada más. Yo mismo firmé el cheque. Hace un año Canción de Verano no se había estrenado, Brad. Estamos hablando de 220 millones más tarde, por no mencionar tu propia Tierra Asesinada. 85 millones por la que es quizá la peor película de los últimos años. Y estamos hablando antes del estreno internacional, donde nadie se dará cuenta de que no hay argumento. Diría que lo tuyo no es el buen gusto. Ahora tienes que pagar. Tierra Asesinada no fue tan mal. Y ella no era la estrella. Cito a Variety, repliqué, cogiendo la pelota con la mano izquierda durante un brevísimo segundo antes de lanzarla de vuelta contra el cristal. Tierra Asesinada es el tipo de película que uno espera que no pasen nunca por televisión, porque los alienígenas que estén cerca podrían captar las señales de la emisión y utilizarla como una excusa para aniquilarnos a todos. Y es una de las críticas más amables. Y si ella no era la estrella, ¿por qué la colocaste en todos los pósters y la pusiste segunda en los créditos? ¿De qué vas? exclamó Brad. Te recuerdo que solo te faltó chupármela para que apareciera en ese cartel. Entonces, ¿estás diciendo que haces todo lo que digo? ¡Magnífico! Catorce millones y el quince por ciento de la recaudación. Vaya, ha sido fácil. La puerta se abrió. Dejé de lanzar la pelota y me di la vuelta para ver quién era. Miranda Scallon, mi secretaria administrativa, entró en el despacho y me pasó una nota. Acaba de llamar Michelle. Decía. Recuerda que tienes que conseguir que le paguen el peluquero y el maquillador. Mira, Tom. Volvió a la carga Brad. Sabes que queremos a Michelle. Pero pedís demasiado. Allen está cobrando veinte millones y el veinte por ciento de la recaudación. Si le damos a Michelle lo que quiere, serán treinta y cinco millones y un tercio del montante. ¿De dónde sugieres que saquemos beneficios? Con catorce millones puede pagarse el maldito peluquero. Escribí en la misma nota. Miranda lo leyó y alzó las cejas. Salió del despacho. Las probabilidades de que transmitiera ese mensaje a Michelle eran inimaginablemente remotas. No le pagan para hacer todo lo que digo, sino para hacer todo lo que yo debería decir. Hay una diferencia. Tengo que dejar claros dos puntos. Repliqué, dirigiendo de nuevo mi atención hacia Brad. Primero, Alan Green no es cliente mío. Si lo fuera, me sentiría infinitamente fascinado por la cantidad de dinero que le estáis pagando. Pero no lo es. Por tanto, no me importa una mierda cómo lo tratáis. Mi responsabilidad es hacia mi cliente y mi objetivo conseguir un buen trato para ella. Segundo, ¿veinte millones por Alan Green? Eres idiota. Alan Green es una estrella importante. Alan Green era una estrella importante. Lo corregí. Cuando yo estaba en el instituto, estoy a punto de celebrar mi reunión de décimo aniversario como antiguo alumno. Lleva mucho tiempo sin comerse una rosca, Brad. Michelle, por otro lado, sí que es una estrella importante. Ahora mismo. 300 millones de dólares en sus dos últimas películas. 14 millones es una bicoca. La puerta se abrió. Miranda asomó la cabeza. Ha vuelto. Sí la veo. Tom. Empezó a responder Brad. Espera un momento, Brad. Tengo a la dama en persona por la otra línea. Lo interrumpí antes de que pudiera decir nada. ¿Qué? Le pregunté a Miranda. La señorita de Marras dice que tiene que hablar contigo ahora mismo de algo muy importante que no puede esperar. ¿Qué? Dile que ya estoy trabajando en lo del peluquero. No... Gracias.